Se va cerrando el cinturón en el Indo-Pacífico, ustedes saben, el AUKUS, que pretende tener los Estados Unidos, ya lo tiene, y otro lugar, el tema de las Filipinas, donde ya Estados Unidos va a tener más bases, sobre todo cuando se tiene en cuenta que hay una gran cantidad de islas que están en disputa y uno de los países contendientes, si se me permite el término, son las Filipinas, más allá de las Senkaku o Daiyaoyu, como lo llaman los chinos, que están todavía en poder de los japoneses. Son islotes, pero que permiten la expansión geográfica en el mar. Ahora, Estados Unidos ha asegurado que sus cuatro nuevas bases militares en Filipinas van a servir para apoyar al país asiático ante los desastres naturales. Pero también para su política de disuasión ante el papel de China en la región. Cuando dicen su política de disuasión, no sabemos si es la política de disuasión de las Filipinas o de Estados Unidos. Estados Unidos. Los secretarios de Estado y de Defensa, Anthony Blinken y Lloyd Austin, se reunieron en la jornada pasada en Washington con el secretario filipino de Relaciones Exteriores, Enrique Manalo, y también con el encargado de defensa, Carlito Galvez. Recién estábamos viendo a Blinken. El encuentro tuvo lugar el mismo día en que Filipinas y Estados Unidos comenzaron sus mayores ejercicios militares conjuntos de la historia, eso es un aviso para Pekín también. Unas maniobras que consolidan la renovada alianza militar entre los dos países, sobre todo en una escalada de tensiones crecientes con Pekín y donde yo les decía, el Indo-Pacífico o el marme de China meridional, y también por lo ocurrido de alrededor de la isla de Taiwán en horas pasadas. También después de que ambas naciones anunciaran que Estados Unidos va a tener acceso a cuatro nuevas bases militares en el archipiélago. El total de bases estadounidenses, en lo que en otra época fue un territorio ocupado por Estados Unidos, robado a España después de la guerra hispano-estadounidense, llegan a nueve. Y en una rueda de prensa conjunta, Austin dijo que estas bases permitirán a los dos ejércitos, el filipino y el estadounidense, entrenar juntos, además de responder a las necesidades de Filipinas ante crisis como los desastres naturales. Y recordamos, necesidades filipinas, sí, y norteamericanas, también, sobre todo esto último.